Nuestra democracia electoral ha sufrido una transformación siniestra. Cada cuatro años elegimos un cleptodictador, un presidente ladrón que co-gobierna con las mafias criminales, los capos de la droga, los grandes financiistas de las campañas electorales, el envilecido alto mando militar, los funcionarios públicos que en su conjunto, además, sin excepciones, me atrevería a decir, son contratistas y proveedores corruptos del sector público, sin olvidar ni dejar de lado a los sindicatos, depredadores, clientelistas y divididores del Estado, de los cuales Joviel es un caso emblemático. Esta oprobiosa narco-cleptocracia se tapa con la misma chamarra, chamarra de impunidad y con cinismo sus representantes de turno, inconmovibles, ignoran las necesidades más sentidas y desechan las legítimas demandas de las grandes mayorías pobres de la población, se burlan descaradamente del imperio de la ley y carecen de un mínimo asomo de ética pública. Les pela, como decimos en Guatemala, les pela la crítica de la opinión pública, les pela la crítica de la comunidad internacional. Este sistema no combate el narco, no combate la corrupción, ni combate la impunidad, porque el narco, la corrupción y la impunidad son el sistema. Atrevámonos a luchar sin tregua para rescatar a Guatemala de las manos de las mafias criminales. Invierta en nuestra lucha contra el crimen, la corrupción y la impunidad. Vivamos a la luz de los hechos.